El aeropuerto de Malaga En la parte delantera, sobre las alas y en la parte trasera de la casa En caso de evacuación deberá dejar a bordo del avión todas sus pertenencias En otro lado o guardenlo en un bolsillo Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufre Salida de emergencia además puede encontrar el chaleco Salva y tener panel encima de su cabeza Un poquito emprendimiento El aeropuerto de Malaga El aeropuerto de Malaga ¡Estamos aquí por internet! ... de tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la reparación.